Hace unos 50 minutos tendría que haber comenzado esta conferencia de prensa precedida por el secretario de Estado estadounidense John Kerry junto a los representantes del gobierno israelí y palestino. Está demorada, está generando mucha expectativa sobre todo en el Medio Oriente y quien está en el Medio Oriente es José Levi, que José nos va a hablar precisamente de este nuevo capítulo, este nuevo intento para encontrar el difícil camino de la paz en la zona. Me decía José más temprano que es una nueva oportunidad que se está abriendo a la paz pero la sensación que se tiene en toda la región hasta el momento es de mucho escepticismo. Lo que me gustaría saber precisamente es que esta demora, esto fue lo que vimos anoche, anoche tuvieron una cena, en la cena caras sonrientes, un clima muy cordial precisamente para iniciar formalmente estas conversaciones. Hoy estuvieron reunidos, un tema mucho más serio y está demorada esta conferencia de prensa. Quiero ver qué es lo que opina José precisamente, que va a estar con nosotros más adelante analizando este encuentro, lo que significa. Tuve oportunidad hoy en Café CNN de entrevistar. Precisamente quería decir, José, ya te tenemos nuevamente. Te quería preguntar, ¿está retrasada esta conferencia de prensa? Tú que estuviste en muchísimas batallas, en muchísimos intentos por alcanzar la paz en esta zona cuando se demoran y no cumplen con el horario. ¿Esto es una buena señal o una mala señal? Bueno, sí, cuando se demoran estas ruedas de prensa quizás indica de que todavía hay algo que se intenta acordar de último minuto. Se había dicho que iba a ser hace 50 minutos, efectivamente, pero esto se va retrasando. El objetivo de esta rueda de prensa, aparentemente, es que John Kerry, junto a la negociadora jefe israelí, Chipi Livni, y el negociador jefe palestino, Saeb Herakad, ellos vayan anunciando cómo va a ser este proceso. Parece que se prolongará durante nueve meses y ahí se tendrán que abordar los temas difíciles, hasta ahora pendientes, en el proceso de paz, cuáles serán las fronteras, qué garantías de seguridad tendrán los israelíes, qué ocurrirán con los refugiados palestinos, qué va a suceder con esta ciudad santa de Jerusalén. El escepticismo junto a esto en la zona es considerable. Ya son 20 años de procesos de paz fallidos. La pregunta no es si es posible ser optimista, sino si es necesario. Yo creo que con todos los precedentes es necesario más que nunca ser optimista, intentar salir adelante y hacer todos los esfuerzos, porque vale la pena, de verdad. Si estamos ahora empeñados en otro esfuerzo, no es porque pensamos que las circunstancias se han puesto más fáciles o más confortables. No, claro que no. Más bien al revés, las circunstancias regionales son mucho más complicadas y por lo tanto vale la pena hacer todo lo posible, todos los esfuerzos posibles. Y lo que te dijo el portavoz palestino, Javier Abuey, portavoz de la OLP, en este caso las posiciones de ambos portavoces eran similares, aunque pueda resultar sorprendente. Ambos dicen que a pesar de que pueda haber un ambiente pesimista, es necesario ser optimista. Escuchemos al portavoz de la OLP. ¿Es que existe alguna alternativa a una solución de dos estados, con Israel y Palestina, viviendo lado a lado en fronteras seguras internacionalmente reconocidas, que son la frontera de 1967? Y la respuesta es no, no existe una alternativa a una solución de esas características. El secretario de Estado, John Kerry, por alguna razón, él ha dado una prioridad muy grande a esto. Recordemos que él vino acá seis veces en los últimos cinco meses, se han reunido más de 20 oportunidades con personeros palestinos fuera de Palestina, y por ende, él ha demostrado una confianza muy grande y ha podido lograr ciertos progresos que nosotros creemos que son significativos. Un aspecto clave, Carlos, en todo este proceso será si se tratará de unas negociaciones secretas o si se realizarán delante de los medios de comunicación. El gran peligro es que si se anuncia, si se sabe de avances, entonces esto pueda despertar a los más extremistas en ambos lados, que intenten quizás incluso con acciones violentas, sabotearlo todo. Carlos.